mis queridos hermanos en otras ocasiones hemos hablado sobre lo que significa la palabra mundo en este contexto en estos pasajes particulares del evangelio de juan en síntesis es como esa red de complicidades que hace que avanzar en la vida implique pecar es decir es el pecado como requisito social el pecado como requisito de crecimiento personal el pecado como valor que es aceptado e incluso celebrado y aplaudido esa presencia pegajosa difusa pero que está por todas partes a eso se le llama el mundo lo experimentamos no todo el tiempo sino en circunstancias particulares como hemos dicho cuando uno quiere avanzar es como si a uno le pidieran una aduana como si le dijeran si usted quiere pasar allá tiene que pagar este impuesto y el impuesto es un pecado es el pecado integrado en la vida humana a manera de requisito cristo dice yo no soy del mundo y cristo dice que sus discípulos entre los cuales estamos y queremos estar nosotros no somos del mundo y cristo dice también dos frases no pido que los saques del mundo eso le dice cristo a su padre celestial y también dice así como tú me enviaste al mundo yo los envío al mundo o sea no sólo no los saca del mundo sino que los envía al mundo en esta ocasión con el favor de dios queremos tratar de entender esas dos expresiones qué significa estar en el mundo sin ser del mundo y qué significa ser enviado al mundo y lo que vamos a descubrir si el espíritu santo nos lo permite es que esas dos expresiones en el fondo son sinónimas es decir que estar en el mundo sin ser del mundo y ser enviado al mundo en el fondo son cosas que equivalen son realidades equivalentes vamos a ver por qué hay varias maneras de estar en el mundo uno puede estar en el mundo dejándose llevar simplemente por la corriente es la famosa imagen del río imagen que utiliza santa catalina de siena el río es decir mimetizarse fundirse es decir dejarse llevar lo que todo el mundo hace lo que todo el mundo piensa aquello de lo que todos se ríen aquello que se vuelve famoso aplaudir cuando todos aplauden reírse cuando todos se ríen obrar como todos claramente esa manera de estar en el mundo es también pertenecer al mundo pero qué pasa en la medida en que yo no me quiero dejar llevar por el río qué pasa si yo empiezo a darme cuenta de esas trampas de esas aduanas de pecado de esos requisitos los requisitos de pecado que el mundo quiere presentarme como inevitables qué sucede ahí en el momento en el que yo tomo conciencia de eso voy a encontrarme con dos opciones y esto es lo que llaman escoger las batallas en algunas ocasiones puedo dar la pelea en otras ocasiones tendré que retirarme así de sencillo yo me acuerdo de mi tiempo de servicio a la comunidad hispana en irlanda cuando estaba haciendo el doctorado al que me envió mi comunidad yo servía allá a la comunidad hispana y tengo magníficos recuerdos de ese tiempo recuerdo el caso de una joven que había estado en el mundo del modelaje no sé qué tipo de modelaje si ropa maquillaje que no sé nunca hice esa pregunta pero ella había estado en el mundo del modelaje y había salido de ahí era una persona que se estaba afianzando cada vez más en su fe católica y se fue dando cuenta que lo que le pedían en ese mundo del modelaje cada vez reñía más con sus convicciones de fe con su certeza del amor de cristo y con el deseo de que cristo reinara en su vida entonces ella se encontró con esta división que hemos dicho claro una posibilidad es olvidarme de cristo y dejarme llevar por el río esa es una posibilidad hacer lo que hacen todas o todos porque en el modelaje pues hay hombres y mujeres hacer lo que hacen todos no es que sea un mundo necesariamente corrupto en todos sus aspectos no pero todos sabemos también lo que hay ahí no me refiero solamente al hecho obvio de cómo muchas veces se utiliza el cuerpo sobre todo el cuerpo de la mujer como una cosa pensemos en el caso de una muchacha que gusta de la belleza que gusta de lo que tiene que ver con la ropa y entra en el mundo del modelaje y un día le dicen mira vamos a tener un desfile muy importante y tú vas a utilizar esta prenda resulta que es una de esas transparencias que no dejan nada a la imaginación y en las cuales por supuesto es necesario que ella no utilice ni siquiera brasier es decir va a mostrarse semidesnuda ese es el tipo de conflictos que la gente tiene en esas circunstancias pero es que además de esos conflictos había otros por ejemplo ella me comentaba como muchas veces para los grandes eventos tenían que modelar tallas absolutamente ridículas absolutamente estrechas esas tallas que no son la letra S de small ni esa XS de extra small sea súper pequeño en alguna ocasión a ella le tocaba modelar XXS es decir una cosa absolutamente ridícula estrechísima porque se supone que esa era la moda algo ha cambiado en el mundo del modelaje hoy hay países que prohíben esa clase de desfiles entonces si el desfile va a ser dentro de un mes ella que en esa época supongo que no era una persona muy gruesa pero tenía no que ser delgada tenía que ser raquítica esquelética flaca tres días antes del desfile me decía ella la dieta consistía en algo así como comer una manzana en todo el día con algo de agua y para entretener la boca masticar papel o cualquier cosa para luego escupirlo ese es el mundo del modelaje entonces no es solamente el hecho de que traten a tu cuerpo como si fuera de plástico para usarlo es también que tu salud está en juego y destruyen tu salud entonces a medida que ella se fue dando cuenta de eso una posibilidad repito es olvidarse de Cristo y seguir haciendo dinero y volverse una supermodelo sometiéndose a todo eso pero como ella no quería seguir ese camino el camino de olvidarse de Cristo entonces ahora tenía dos caminos dos caminos es voy a dar la batalla o me voy a retirar de esto y ella intentó dar la batalla intentó dar la batalla durante un breve tiempo dar la batalla que significa significa yo no voy a hacer eso pero rápidamente yo no voy a hacer eso ya sabes lo que implica en el lenguaje del mundo jamás vas a ser una top model jamás vas a ser una modelo top si te sometes si piensas de esa manera tienes que someterte a las reglas para llegar a ser la top como ella se dio cuenta de eso al principio dio alguna batalla y después se dio cuenta que no había manera de seguir entonces ya vamos aprendiendo lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo significa que tengo que hacer un juicioso discernimiento para saber en dónde están las batallas que todavía puedo dar porque hay muchas que se pueden dar y cuáles son las batallas que no voy a poder dar y como no la voy a poder dar entonces ¿qué me toca hacer? me toca retirarme por supuesto a ojos del mismo mundo esto se llama fracaso entonces no vas a estar en los grandes puestos directivos de las empresas entonces seguramente no vas a ser el director presidente o jefe único del partido político entonces seguramente no vas a tener los mejores ingresos entonces los medios de comunicación no estarán a tus pies deseosos de hacerte una entrevista o tomarte una foto es decir vas a fracasar que duro que duro y esto es muy importante decirlo claramente porque creo que hay mucha gente que no lo dice y hay que decirlo no se puede aspirar a ser completamente de Cristo y a ganar todas las peleas todas las batallas no se puede no se puede hay ocasiones en que tú tienes que decir es este puesto o mi conciencia no siempre te van a pedir las mismas cosas a mí me llamó siempre la atención y es un ejemplo que he mencionado dos o tres veces antes me llamó la atención el caso de la primera mujer que llegó a ser presidenta general vamos a decir presidenta que no me gusta que no me gusta esa expresión lo que llaman en inglés CEO llegó a ser la CEO de Nokia la famosa empresa productora de teléfonos celulares en la época en que Nokia estaba en el top estaba en la cima obviamente lo que es hoy Nokia es mucho menor hay otras empresas que tienen ese primer lugar pero cuando Nokia era una empresa de referencia en el mundo entero esta mujer llegó allá y ella tuvo que hacer el discernimiento ¿cuál discernimiento? a ella no le estaban pidiendo que mostrara su cuerpo a ella no le estaban pidiendo que arruinara su salud no pero le estaba pidiendo el cargo le estaba pidiendo otro precio altísimo no tenía casi ocasión ni tiempo de ver a sus hijos es decir llegó el momento en el que ser la super gerente exitosa referencia en el mundo entero sobre todo en estos tiempos en que esos cargos para las mujeres se supone que son la máxima realización de la mujer pues esta mujer era y es tan mujer que se dio cuenta que una parte de su ser de mujer lo estaban mutilando me encanta ser gerente me encanta ganar buen dinero pero es que me encanta también ver a mis hijos acostarlos besarlos leerles un cuento eso también me encanta y no quiero perderlo entonces que es estar en el mundo sin ser del mundo punto primero es hacer un discernimiento y tener claro desde el principio muchas oportunidades no van a ser para mí así es y eso vale en tantos lugares pero en tantos que a ver que nadie se vaya a escandalizar pero sucede también en la iglesia eso también pasa en la iglesia no te creas no te creas tú que todos los que están en cargos medios en cargos bajos no te creas que es por falta de capacidades que no ascienden entre comillas ascender aunque el Papa Francisco dice que no hablemos de carrera eclesiástica no te creas hay mucha gente que está en cargos muy humildes y en parroquias muy humildes y en oficios muy humildes y son verdaderos titanes verdaderos héroes de la santidad y Dios solamente los conoce y muchas de estas personas y muchos de estos hombres también mujeres en sus respectivas comunidades están en cargos humildes en cargos muy muy sencillos porque jamás han negociado nada en su conciencia entonces por eso están donde están significa eso que todos los que están en cargos importantes es porque hicieron trampas y no no salgo al paso de esa objeción y digo no que también yo he conocido gente en cargos de la más alta responsabilidad y de una profunda santidad yo por lo menos estoy vivamente convencido de la santidad de dos papas que llegué a conocer estoy vivamente convencido de la santidad de Pablo VI de Juan Pablo II y yo no voy a decir que ellos llegaron allá por ningunas trampas en absoluto no solo no me consta sino que no lo creo de ninguna manera pero lo que te quiero decir es que las garras y los colmillos de la mundanidad también muerden en la iglesia y eso no lo digo yo porque sí eso lo han dicho también los papas incluyendo Benedicto y más que Benedicto decimosexto el Papa Francisco entonces qué es estar en el mundo sin ser del mundo es estar en ese perpetuo discernimiento cuál es la batalla que tengo que dar y si la puedo ganar en el nombre de Cristo y saber que no todos los cargos van a ser para mí no todas las relaciones no todos los noviazgos van a ser para mí tendrá que decir el que tenga esa vocación qué maravilloso sería ser la novia de este hombre maravilloso increíble bueno lo que pasa es que él es ateo y es bastante materialista y se ve que se aprovecha del que puede y tiene por ahí unos hijos regados pero es que me fascina ese hombre piénsalo piénsalo no todas las oportunidades son para ti estar en el mundo sin ser del mundo significa entender eso no todas las oportunidades son para mí pero es que esa mujer es la que más me gusta sí pero habrá que ver ese es un factor que te guste es un factor uno y seguramente no es más importante mira el conjunto de los factores y ahí verás y ahí verás si realmente es para ti o no entonces mucho discernimiento fíjate que nos resultaron tres puntos ¿qué hay que hacer? lo básico mucho discernimiento tres puntos mucho discernimiento dos hay unas cuantas batallas que hay que dar y eso significa que nos van a mirar con fastidio eso también me ha pasado a mí eso también me ha pasado a mí que me miren con fastidio también me ha pasado pero no entremos en detalles y oportunidades que hay que dejar pasar ese era el trabajo de mis sueños ay ese era el trabajo que yo ay ese era el novio que hubiera sido el hombre más maravilloso en mi vida ay es que ese era el grupo de amigos que yo quería hay oportunidades que hay que dejar pasar resumo y termino estar en el mundo sin ser del mundo es discernir perpetuamente si veo que hay que dar la batalla dar la batalla sabiendo que voy a ver malas caras y fastidio pero eso fue lo que me mostró el discernimiento y tercero dejar pasar unas cuantas oportunidades aunque sean maravillosas pero aquí llegamos a la conclusión si uno va a obrar de esta manera si uno está en el mundo sin ser del mundo necesariamente uno es un enviado ¿te acuerdas lo que dijimos al principio de la homilía? dijimos que estar en el mundo sin ser del mundo era equivalente a lo que Cristo llamó ser enviado enviado de Cristo al mundo claro porque ese discernimiento significa que tú pones la sabiduría por encima del ímpetu y la manipulación del mundo que tú vayas a dar batalla significa que tú pones la coherencia de tu fe por encima de las complicidades y sobornos del mundo y que tú dejes pasar oportunidades porque te das cuenta que no son para ti ¿qué significa? que tú abrazas la cruz del Señor en vez de tomar el camino ancho el que lleva a la perdición ¿y qué quiere decir que tú tengas esta sabiduría y que tú tengas esta coherencia y que tú tengas esta cruz la cruz de tu Señor ¿qué significa eso? que tú estás dando un mensaje hermanito querido tú estás dando un mensaje a través de esa manera de obrar es decir con tu sabiduría que disierne con tu coherencia que te mantiene en el combate y con tu capacidad de renunciar a los deleitables y contradice a Dios tú estás enviando un mensaje poderosísimo y ese mensaje el mundo lo rechaza y el mundo te hace mala cara y el mundo dice ay yo pensé que tú eras más moderna yo pensé que tú ya habías superado la inquisición yo no creí que tú fueras tan cerrado de mente vendrán los insultos vendrán las persecuciones pero sabes una cosa muchas veces los mismos que se burlan y los mismos que no son otra cosa sino instrumentos del enemigo para desanimarte un día también te agradecen un día también dicen aprendí de ti y te puedo asegurar algo el día que tengan una verdadera pero verdadera tribulación a quien van a buscar como consejero van a buscar a otros mundanos que solo pelean por sus propios intereses no suele suceder con frecuencia que los mismos que se burlan de nosotros llegado el momento de la tribulación toman un teléfono buscan una conversación mira si puedes orar por favor por esto mira que me aconsejas en este caso te das cuenta entonces eso es lo que Cristo llama vencer al mundo uno vence al mundo con esos tres elementos sabiduría coherencia y cruz ya te los aprendiste sabiduría para discernir coherencia para resistir cruz para renunciar ya te los aprendiste repito por última vez que hay que seguir con la santa misa bendito Jesús sabiduría para discernir coherencia para luchar cruz para renunciar a lo que tengo que renunciar y de donde va a salir esa fuerza del altar del altar de Cristo de alimentarnos de Cristo de ahí sale la fuerza fuerza de luz para discernir fuerza de coherencia para pelear fuerza de humildad para renunciar a lo que hubiera podido ser pero no me va a esclavizar a mí amén amén